Oh Dios mío, magnífico es tu nombre Oh Dios mío, glorioso es tu nombre Oh Dios mío, magnífico es tu nombre Oh Dios mío, glorioso es tu nombre Levantaste de la luz y tu poder me alcanzó Y tu perdóname en flujo, cada día yo viviré para ti Oh Dios mío, magnífico es tu nombre Oh Dios mío, glorioso es tu nombre Oh Dios mío, glorioso es tu nombre Oh Dios mío, glorioso es tu nombre Te levantaste de la luz y tu poder me alcanzó Y tu perdóname en flujo, cada día yo viviré para ti Te levantaste de la luz y tu poder me alcanzó Tu perdóname en flujo, cada día yo viviré para ti Te adoraré en todo tiempo En todo tiempo, en todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo tiempo, en todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo tiempo, en todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo tiempo, en todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo tiempo, en todo tiempo te exaltaré Oh Dios, mi Dios, magnífico es tu nombre Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre Oh Dios, mi Dios, magnífico es tu nombre Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre Te levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó Y tu perdón en mi flujo Y cada día yo viviré para ti Me levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó Y tu perdón en mi flujo Y cada día yo viviré para ti 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 Hoy yo viviré para ti Y cada día yo viviré para ti